¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y hoy les presentaré datos sobre Eclipse, el más reciente tema de Elite Killa. Ahora sí, iniciamos. Eclipse, el tema de Elite Killa que marca un antes y un después en su carrera musical. Se lanzó el día de ayer y en tan solo 3 horas consiguió el medio millón de reproducciones. El tema pertenece a la categoría de desamor. Elite Killa narra lo que siente después de darse cuenta que extraña a su expareja. La culpa fue de él mismo, ya que el comportamiento no fue el mejor mientras la relación amorosa estaba en pie. Y a pesar de que Elite Killa aún siente amor y esté dispuesto a dar todo de su parte, es imposible que regresen. Porque hay una tercera persona quien ahora forma parte de la vida de su expareja. Elite Killa da referencia a esto con el nombre de la canción y dice Y ahora siento como si fuese un eclipse por alguien que se metió en medio de los dos. Así que después de esta introducción comenzamos con los datos. Por cierto, olvidé aclarar que estos no son datos curiosos ni tampoco interesantes. Simplemente son datos que todos ustedes deben de saber. Ahora sí. Información Escrito por Elite Killa Producción visual Malayunta Film Productor Bitwan Fecha de lanzamiento 25 de abril de 2019 Aquí tenemos tres cosas muy notables. Es el primer tema de Elite Killa que Bitwan produce. Ya sé que existe parte de mí, pero ese tema es de FMK. Es el primer tema de Elite Killa que se lanza en el 2019, ya que también se lanzó el 29 de noviembre del año pasado. Bendito se lanzó en este año, pero Elite Killa simplemente colaboró. Y por último, con este tema confirmamos que Elite Killa ya no forma parte de Panther Music, ya que al final del video podemos ver el sello de Sigel Music. Es el primer tema de Dancehall propio de Elite Killa y con ello nos demuestra que su visión va más allá de Argentina, puesto que este tema al ser más comercial estaría llegando a muchas más personas. Curiosamente, revisé la descripción del video oficial y dice Trap Argentino. Aquí aclaro que Elite Killa no hace trap. Se considera a Elite Killa como un trapper por sus inicios. Y de hecho, sí tiene algunos temas como Destroy o Bendito que son los más notables. Pero bueno, lo que queda claro es que Eclipse es Dancehall. Calidad Audiovisual En este punto estoy totalmente de acuerdo que Elite Killa se superó en este aspecto. Y todo ello fue gracias al equipo de Warner Music, porque obviamente fue quien liberó el efectivo para que la calidad del video sorprendiera demasiado. Echo realizó un comentario respecto a esto y dijo lo siguiente. Hoy iba a ir al estreno de Elite Killa en el Planetario, pero por un problema personal no pude asistir. Estoy orgulloso de ver que el género urbano de mi país llegue a esta calidad audiovisual. Que sigan los éxitos, amigo. Hashtag Cabeza de Eclipse. Elite Killa respondió. Gracias amigo. Orgulloso de vos también. Pensar que íbamos a convertir a plazas del interior por 50 pesos y ahora estamos representando a un país. Ven, pasamos al siguiente dato. El tema se estrenó en el Planetario de Palermo, totalmente gratis. Pero únicamente había 80 entradas. Las entradas se rifaron por Instagram y los requisitos para conseguir una era poner de perfil la siguiente imagen. Subir un video a su historia o publicación escuchando cualquier tema de Elite Killa con el hashtag EclipseLiteKilla y etiquetándolo. La promoción del tema fue totalmente diferente a lo que comúnmente se realiza. Ya que consistió en una especie de noticiero simulando que el eclipse sería real. El tema está cerca de las 800 mil reproducciones. No sé si llegue al millón dentro de las primeras 24 horas, pero si llega sería épico. En lo personal me parece un muy buen tema. Es algo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Este tema le abrirá muchas puertas para el público latino. Tal vez más adelante lo veamos realizando colaboraciones internacionalmente, digámoslo así. Pero nada, esto es todo de mi parte, espero que les haya gustado este video, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo. Chao.